Y quiero empezar por expresarle mi gratitud y mi aprecio al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que hoy tiene este bello gesto con nuestro país, esto de amistad, de solidaridad y de alianza. Hoy llegan estos 2.5 millones de vacunas que van a atender a 2.5 millones de colombianos, que van a salvar vidas, que van a producir esperanza y beneficios para nuestro país. Se trata de 2.5 millones de vacunas de Janssen que tienen una sola dosis y esto nos va a permitir llegar a distintos lugares de nuestro país. Quiero reiterarle al presidente Biden nuestra gratitud y también expresarle que ha sido un trabajo bastante fructífero el que hemos tenido con su administración, Mike. No solamente contigo, con el embajador Goldberg, sino también las conversaciones que hemos tenido con Juan González en la Casa Blanca, con el doctor Sullivan, las que hemos tenido también con el secretario Blinken, la que hemos tenido también con el doctor Bill Burns y ahora este gesto también que se deriva de la comunicación que tuvimos en los últimos días con el presidente Biden. Sin lugar a dudas, Colombia y los Estados Unidos tienen una relación fraterna y una relación que está próxima a cumplir 200 años. Fue prácticamente en el gobierno del presidente Monroe, con John Quincy Adams como secretario de Estado, como se reconoció a Colombia como la primera nación que hubiera sido colonia española en tener el reconocimiento de república independiente en este continente por parte de los Estados Unidos. Y en estos 200 años nuestra relación cada vez se ha hecho más fuerte. Se ha hecho más fuerte también bajo una premisa. Es una relación que ha sido bipartidista, bicameral y sobre todo que está cimentada en propósitos comunes. Yo quiero también expresar que con el presidente Biden nos une el deseo de fortalecer la búsqueda de inmunidad colectiva frente a esta pandemia. Él lo ha expresado con esta donación, pero también lo ha expresado con la participación activa que tiene hoy los Estados Unidos en la plataforma multilateral COVAX, en la cual también participa Colombia y en la cual nuestro ministro de Salud, Fernando Ruiz, es uno de sus directivos en la Junta Global. Quiero destacar que los Estados Unidos no solamente al participar allí está ayudando a una mejor distribución equitativa en el mundo, sino que también con el gesto que hoy tiene con Colombia está recibiendo nuestro país la mayor donación de vacunas que haya recibido en esta pandemia, pero además la mayor que se ha registrado en este momento en la región. Y quiero también reiterar que nuestras metas siguen avanzando, ya superamos la meta que teníamos para el mes de junio y nos habíamos puesto la tarea de llegar a 17 millones de vacunados, pues ya con los datos del día de ayer superamos los 18 millones de vacunados para concluir el mes de junio y lo que esperamos es que en este mes de julio lleguemos a 25 millones de vacunados y sin lugar a dudas, Mark, estos 2.5 millones de vacunas van a ser fundamentales en ese propósito. ¿Qué esperamos? Que esta vacuna de Janssen también siga su despliegue en nuestro territorio. Pero esa llegada de Janssen no es tampoco un asunto del azar. ¿Y por qué lo digo? Porque con los Estados Unidos veníamos trabajando de tiempo atrás y de hecho Janssen fue uno de los laboratorios que hizo pruebas de sus vacunas en territorio colombiano. Ellos estuvieron el año pasado haciendo pruebas y nosotros hemos sido uno de los primeros países de América Latina no solamente en validar esta vacuna, sino autorizar también su uso de emergencia. Hoy los Estados Unidos tienen en este laboratorio una herramienta muy importante porque permite llegar a los lugares más profundos de nuestro territorio. Una sola dosis permite que nosotros lleguemos a los lugares más apartados facilitando la logística, generando equidad en esta política de salud. De manera que no tenemos sino palabras de gratitud y se reafirma hoy que Colombia y los Estados Unidos tienen esa alianza estratégica, que Estados Unidos es nuestro principal aliado en el hemisferio y que Colombia es el principal aliado de los Estados Unidos también en el hemisferio. Gracias, Mark, por este apoyo. Gracias a todo el equipo de la Embajada de los Estados Unidos. Y quiero también hacer aquí una expresión de gratitud a nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Hoy vemos en nuestro avión Júpiter llegar trayendo estas vacunas que fueron despachadas por los Estados Unidos desde Memphis y llegan hoy a la ciudad de Bogotá. Este es un ejemplo también de colaboración y de asistencia militar en proyectos humanitarios como el del suministro de vacunas. Y yo quiero también, Mark, en eso agradecer el entrenamiento continuo y el acompañamiento técnico que los Estados Unidos le brinda a nuestra Fuerza Aérea. Muchísimas gracias y empezamos ahora este ejercicio de distribuir rápidamente estos 2.5 millones de vacunas de Janssen que corresponden a la donación de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias.